No hay puras putas arañas acá arriba Pero que las arañas no hacen nada El libro de la vida Libro de la vida No mames, chinga, toma, me diste a recordar algo ¿Qué? No, 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 nada, nada No, 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 nada No, es que había un pendejo en la escuela Una vez me dijo, a ver, pongo una canción Y puse una de Linkin Park Y vino otro güey y dijo ¿Qué canción es esta? Ah, el libro de la vida, vete Se pasó de verga Yo digo, ¿qué verga? Este es el libro de la vida Pero, o sea, no tiene nada que ver Ah, ya, el libro de la vida ¿Qué? 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 ¿Qué?